Me llamo Héctor, tengo ocho años. Yo vivo en la ciudad de Tijuana. Está ubicado en Baja California, que está hasta el norte de México. Pero casi no se ve por la raya esa. El límite de Estados Unidos casi no se ve. Yo vivo al lado de la frontera. Una frontera es un límite de dos países. Aquí es México. Enfrente de la frontera es Estados Unidos. Mis dedos están en Estados Unidos. Si tú cruzas esta barda, así nomás, como si nada, viene la policía porque eso es ilegal. A mí me gustaría ser una copia. Ya cruzando la frontera. Una broca. Una broca. No. 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 Gracias.